El evento de año nuevo ha llegado a su fin y con ello Ned Marvel los ha regalado bastantes cajitas o cofres de celebración del evento de 2018. Entonces, en este video como aquel día les pregunté por el grupo de Dragoncitos en Facebook, por cierto si aún no estás unido al grupo o no eres parte o miembro del grupo, tienes el enlace en la descripción para que vayas y te unas. Les pregunté si querían que guardara todas estas cajas y las abriera en un video o que las fuera abriendo y luego les enseñara pues que era lo que me había tocado. Y pues todos pidieron que hicieran un abriendo cajas, entonces pues vamos a abrir las cajas en este video y pues a darle duro al almendruco. Antes de proseguir con el video, quiero hacer desde este momento un trato, vamos a hacer un trato, vamos a hacer un reto extremo. ¿Y por qué extremo? Porque miren, yo sé que en estas cajas te pueden salir vales de 5 y 6 estrellas, entonces si con todas estas cajas que tenemos aquí me salen 6 vales, 6 vales de 6 estrellas, voy a dejar que ustedes escojan un personaje que salga en esta lista para subirlo a tier 2, el que ustedes quieran, el más votado. Siempre y cuando me salgan 6 vales de 6 estrellas, pueden escoger ustedes el siguiente tier 2 de mi cuenta. Pero eso no es todo, se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué más viene dragón? Si este video llega a nada más y nada menos que 500 likes, ¿me echaron bien 500 likes? Ustedes van a tener la oportunidad de escoger cualquier personaje menos los de paga, porque esto está más complicado. Cualquier personaje menos de paga y menos los Nova y estas madres que se consiguen de otra manera. Pueden escoger un personaje que ustedes quieran para que en esta cuenta se suba a tier 2. Solamente estamos pidiendo 500 likes, así es. Si tú quieres un personaje que nunca subirías a tier 2, lo puedes pedir para esta cuenta, para mi cuenta. Yo lo voy a subir, solamente si este video llega a 500 likes, así es, así es, así es. Y dicho eso, vamos a poner todavía una meta más hardcore. ¿Qué como que más hardcore? ¿Qué puede ser más hardcore? Que nosotros escojamos un personaje para subir a tier 2 en una lista. Que nosotros escojamos un personaje cualquiera para subir a tier 2. Pues miren, si este video llega a 850 likes, lo he dicho, 850 likes, yo haré un sorteo de uno o tal vez dos alijos de Stark. Entonces, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más le sorteó un alijo de Stark por dejar un like? La verdad, no a nadie, nadie. Pero eso sí, en este video todos los que lo están viendo se tienen que suscribir de una vez al canal, dejar su like, compartir este video. Y pues, eso es todo, recuerden, máximo 850 likes, se los pasa mucho mejor, se sortea uno o posiblemente dos alijos de Stark. Y ahora sí, a darle duro al video. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Pero qué les parecieron esas propuestas tan decentes, la verdad? A veces siento que soy muy grosero, ¿verdad? Pidiendo tantos likes. Pero bueno, es porque este video es algo especial, puede ser especial porque es el primer evento del año y por eso hay que iniciarlo con 3 pies derechos. Entonces, dicho eso, ya tienen las metas. Yo confío, yo confío en que ustedes van a hacer los posibles para joderme la cuenta y van a llegar a mínimo 400 likes. ¿Cuántos pedí? 500, 500 likes. Para joderme la cuenta con un personaje cualquiera en tier 2, lo sé. Vamos a comenzar con el evento, vamos a abrirle todas las cajas. Entonces, realmente no sé cuánto tiempo me vaya a tardar, pero voy a tratar de hacer lo más dinámico, lo más rápido posible. Entonces, dicho eso, es que vean, no sé ni siquiera cuántas son. Voy a ponerles un contador de números en el video y vamos a ver cuántas termino abriendo. Porque son un chingo, wey, what the fuck. Pero bueno, dicho eso, vamos a abrir esta. Es que tenemos que empezar de abajo hacia arriba. Esa es la ley, esa es la ley de la virtud. Entonces, vamos a comenzar. Recuerden, si me salen 6 vales de 6 estrellas, ustedes escogen un tier 2 que sale en mi lista de personajes con el vale. Entonces, dicho eso, comencemos. Oro, ok. Vamos a ver la siguiente, más oro. Pues muy bien, me encanta. La siguiente, un obelisco basura. El siguiente, eso, el obelisco estamos pasable. El siguiente, piedritas, esas me vienen muy bien. Eso también me viene muy bien, pero no es nada de lo que estoy buscando. Más basura. Eso me viene mejor que los sismos. Más oro. No sé cuántas ya abrí, ponle que ya abrí como 10 cajas y me ha tocado absolutamente nada. Vamos a ver, más oro. Muy bien, me encanta, me encanta. Más hisos, basura. Muy bien, muy bien, muy bien. Este no será el mejor evento de todo el universo, ¿verdad? A ver, no sé cuántas cajas llevo. Por favor, dragón, tienes que ponerme un contador. Pero es que esto es pura basura, ¿eh? Uy. Cosas rescatables. Creo que 3 o 4 cosas me han salido rescatables. Todo lo demás es pura basura. A ver, ¿y los vales? ¿En qué momento? Mira, es que mira. Hay gente que le ha dado como 56 vales. Así que por favor, dame vales a mí. No sostran truscus, truscus. No me ha dado nada. No me ha dado absolutamente nada. ¿Qué está pasando? Ojo. Más oro. A ver. No, no, no. Por favor, dame algo útil. Dame vales. Yo quiero vales. Dame vales de maestría. Es que, a ver, a ver. Yo creo que fue muy mala idea empezar de abajo. Tengo que empezar de aquí. Espera, espera, espera. ¿Por qué no me das ningún vale? Es que esto me pasa por hacer un video, ¿verdad? Si lo hubiera abierto, yo solo por mi cuenta me hubieras dado más vales. Es que mira. Es que esto siempre me pasa. Esto siempre me pasa cuando hago un video para Marvel Future Fight porque me cago en todo el juego, ¿eh? Es que de verdad, mira cómo me estafan, de verdad. Yo no sé por qué a este juego le encanta estafarme. Es que, ¿cuánto oro habré recibido ya? ¿500 mil de oro? Porque, bueno, mira. Sigue siendo una basura, pero porque es un iso azul. O sea, dentro de lo que cabe, es lo mejorcito que me han dado hasta ahorita. Lo más caro de conseguir, por así decirlo. Oye, 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 oye. De verdad, de verdad, de verdad. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántas cajas ya abrí? Porque no me ha tocado nada. Ni siquiera es un vale, o sea. Ok, el primero. Uf, cinco estrellas. Qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, ya al menos me han dado un iso bueno y un vale. Todo lo demás, pues, es bastante truscus, la verdad. Mira, es que la energía no para. Es que, mira, tantas cosas que hay en las cajas y me tiene que dar oro. Y me da aparte 20 mil. Ya que me diera medio millón de oro, pues estaría más contento. Pero es que, mira, más 20 mil. Muy bien, muy bien. Mejor dame más cajitas. Dame más cajitas en vez de menos oro, por favor, por favor. Mira, esa me gustó más. Aunque si me quieres dar vales. Si me quieres dar vales y dejar de darme isos, mucho mejor, eh. A ver, pasafases, más oro. No, es que no me lo creo, eh. De verdad. Más pases. Más energía. Vaya mierda de eventos. Dios, Dios. Es que yo soy el único que tiene esta suerte, ¿verdad? Es que siempre, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Todo lo que queda grabado en video siempre me sale muy mal, eh. Les juro que si ahorita cortara el video me tocarían más vales, eh. Yo no sé por qué. Es que... Mínimo, dame treinta, pues. Dame treinta de energía. Hay un vale de maestría de cinco. Para hacerle compañero al otro vale que me ha tocado. Y pues... Es que no quiero ni siquiera seguir moviéndome mucho el scroll. Porque no sé qué tanto me va a quedar. ¿Qué clase de basofia de evento es este? De verdad, de verdad. O sea... Ok, ya van dos. Nada de seis estrellas. ¿Ya se me van a acabar las cajas? ¿Ya se me van a acabar las cajas? No, 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 no. Bueno, eso de que ya se me van a acabar. Como que fue un poco exagerado, la verdad. Pues que mira, si me dejaras de dar oro y me dieras más cosas... No, dame... Mira, por favor. Es que... Ah, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que todavía no se han suscrito al canal. Vamos, vamos. Suscríbanse de una vez. Y con eso me van a dar más suerte para poder mejorar los recompensas de estas cajas de evento de celebración 2018. Para comenzar un 2018 muy bien, ya tuviste que haber suscrito al canal y hubieras dejado tu like. Sí, 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 sí. Yo creo que falta eso, yo creo que falta eso. Mira. Te lo voy a demostrar. En dos cajas más te lo voy a demostrar. Una caja más. Aquí se viene la demostración. Vaya demostración tan más penosa. A ver, por favor. Mira más, mira. Dame más kits. Dame más kits. Oh, mira, antimateria. No me había salido antimateria en 50 cajas que he abierto ya. Macizos, basura. Es que cuánto oro me habrán dado, eh. Cuánto oro me habrán dado. Y sigue, y sigue. Fácil ya me dio más de 10 veces esto. Fácil ya tengo más de 200 mil de oro ganado aquí en este evento. Mira, más oro. Muy bien, muy bien. Y si lo dejamos apretado más tiempo, ¿qué saldrá? Un kits y lo apretamos más tiempo, ¿qué saldrá? Un hizo basura. No. No, no, no. Por favor, espérate. Es que siento que ya se me van a acabar y me estoy poniendo muy nervioso porque no me ha tocado nada útil. Nada, eh. Pero nada. De verdad. ¿Alguien más le pasó esto de que no le tocaran vales? Porque yo he visto capturas en el grupo de dragoncitos y le han dado como 59 vales. Entonces, por favor. Dame vales ya. Lléname de vales el inventario, por favor. El inventario llénalo de vales. Es que deja de darme energía. Dame vales. Deja de darme energía y dame vales. Es que no, no, no se vale. No se vale. No se vale. Otro hizo basura, por favor. Mínimo, dámelo de otro color. Es que no, no, no se puede. No se puede con esto. No se puede con esto. Me estoy poniendo muy... Otra vez este hizo. No, por favor. Dame un vale de seis estrellas, aunque sea. No. Un vale de seis estrellas. Yo no quiero maestrías. Dame un vale de seis estrellas. Dame un vale de seis estrellas, por favor. Un vale de seis estrellas. Solamente uno. Te pido uno. Uno. Solamente uno, por favor. Uno. Dame un vale. Un vale, por favor. Deja hacerte el lugar chiquitita. Dame un vale de seis estrellas, por favor. Es que mira. Dame un vale de seis estrellas, nena. Un vale de seis estrellas. No, es que no me va a dar... De verdad no me vas a dar un vale de seis estrellas. Deja de darme isos, dame un vale de 6 estrellas Dame un vale de 6 estrellas Dale, no puede ser, por favor Un vale de 6 estrellas Me siento muy estafado, eh Me siento muy, muy, muy estafado Qué horrible evento, Dios mío Es que es porque mi cuenta ya está muy avanzada Mira, me dio ya otro vale Dame uno de 6, me quedan 3 cajas Si se acuerdan Yo dejé una caja El primer día del evento Obviamente es esta caja Esta caja del final es la caja que yo dejé ¿Cómo lo sabes, dragón? Pues muy sencillo Está marcada Con Con Es esta, es esta la caja que dejé Es la caja definitiva donde me va a salir un vale de 6 estrellas Están preparados porque la última caja Me va a dar un vale de 6 estrellas Se viene, 3, 2, 1 Cada vez, cada vez, cada vez, de verdad Juego más este juego Y cada vez me siento más estafado O sea No, 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 no De verdad, eh De verdad Que Esta es la estafa maestra de netmarvel Vean 4 vales Es que de verdad La estafa maestra de netmarvel Pues bueno Por favor díganme en los comentarios Si alguien más Tuvo esta suerte asquerosa Como la mía De tener como 2 millones De puro oro O Le tocó más vales Si te tocaron más vales Pues Que bueno Que buena suerte Mi amigo Un saludo Y Pues Creo que yo me voy a ir a llorar Porque no es posible Que todos los eventos Que grabo Me sale pura cosa basura Y pues bueno Ya las demás metas Dependen de ustedes Recuerden los likes 500 likes Pasa una cosa Y 600 800 likes Pasa otra cosa Algo así era Ya no me acuerdo Me lo inventé hace rato Y pues Todo depende de ustedes Muchísimas gracias a todos Por ver este video Si llegaste hasta acá Pon regalito En los comentarios Deja regalito Y también Dime que cosas buenas Te salieron en este evento Y pues Nada más que comentarles Tienen dos videos en pantalla Tienen mis redes sociales En la descripción Se pueden suscribir Si aún no lo están Si no se suscribieron Hasta Hasta este momento Pues gracias por darme Tu apoyo Dragonil Y pues Dicho eso Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! Adiós